Capítulo 41 El viaje al pasado Luego de unas semanas, específicamente el viernes 4 de abril, en horas de la mañana, Angie recibiría una carta en su correspondencia de Steven Genas. El chico del colegio o VLAT que los esperaría desde este día en el Templo del Mundo Pintado de los Sueños de Euphreys. Ella le comunicó esto a sus compañeros en el salón de su casa, Black. Gavin y Tony le comentaban que por la tarde irían al lugar. Ese viernes el colegio acabaría con las clases a eso de las 11 de la mañana. Pero estos tres junto a Louis tenían que limpiar el salón la casa de los tréboles de Jade por un castigo que les había interpuesto el profesor Eddy por no hacer una tarea. Los cuatro debían limpiar el tapiz y algunas de las decoraciones de tréboles que hay en el salón, así como lavar, remojar y cambiar las cortinas de color verde y las banderas dentro del lugar. Una vez que finalizaron con eso, a eso de la una de tarde de ese viernes, volvieron al rancho, y allí estarían listos para ir al templo. Este chico, Steven, me envió una carta que ya está en el Templo del Mundo Pintado de los Sueños de Euphreys. Es hora de ir a ese lugar. Ya ustedes saben quienes nos acompañarán, dijo Angie. ¿Dónde queda ese templo exactamente?, preguntó Adrián, en el distrito de Brehinderhofbia, dijo al bar. Es un lugar solitario, muy frío, y sientes como que todo está triste a tu alrededor. Afuera del templo ves el día soleado, pero apenas pones un pie dentro del lugar, miras por las ventanas y todo es gris, dijo Black, al bar. ¿Sabes algo del retrato del pasado?, le preguntó Gavin al bar, no, exactamente no sé dónde estará. El lugar es muy amplio, ni siquiera Black lo recuerda, dijo al bar con negación. Debemos echar mano de Steven, él sabrá todo, dijo Tony. No perdamos tiempo y vayamos enseguida, dijo Roger, al bar, ¿el lugar es seguro? No hay maleficios o algo que nos pueda atacar, preguntó Priscila. No, ¿por qué?, dijo al bar. Pry cree que quizás haya que hacer alguna poción para evitar si hay algo en el aire, dijo Angélica. No, no hay nada malo allí, vayan tranquilos, dijo al bar. Que la suerte los acompañe, les dijo Emily y Katie, ¿cómo llegaremos?, preguntó Maricross. Imagino que debemos ir caminando. No hay una farol para llegar hasta allá, dijo Naomi. Entonces debemos hacer uso de las capuchas una vez más, dijo Mariah. Si las cosas se complican, les avisaremos, dijo Angie. A eso de las 3 de la tarde, el grupo de chicos salió del rancho hasta el distrito de Brehinderhofbia, donde después de más de una hora de caminar, llegaron hasta el lugar. Frente a ellos estaba un imponente templo de grandes muros, era un templo de colores terracota, papaya, y naranja, donde lo único que se oía alrededor era un silencio, sus grandes columnas. Es un templo octástilo, con 8 columnas en las dos fachadas más cortas y 17 en las laterales. También es períptero con columnas por todo su perímetro, también es un templo anfipróstilo. Un pórtico en cada entrada, en los lados más cortos. Consta, además, de una doble cela con pronaos y opistodomo, pero con próstilo de 6 columnas. Estas dimensiones permitieron crear una gran sala oscura con sus columnas redondas que posee un azulejo de negro y blanco en cuadros, similar al tablero de un ajedrez. Y algunas paredes entre las columnas centrales, sus cuatro paredes que sostienen el edificio. Una vez adentro, apareció el chico Steven Genas. Donde Angie lo presentó ante los otros chicos que no lo conocían, llegaron. Excelente, síganme, no perdamos más tiempo. Dijo Steve. Y lo siguieron por dentro del frío y solitario templo del mundo pintado de los sueños de Euphreys. ¿Hay sentinelas en este lugar? Preguntó Gavin. No, no te preocupes. Aquí no viene nadie. Es un templo y museo a todas horas, pero las personas temen de este lugar, ya que creen que hay actividad paranormal, explicó Steven. ¿Quién dice eso? Preguntó Black. Imagino que tú fuiste el que Angie mencionó que vino acá hace unos años. El retrato de Boran no es para nada para agradable para ciertas personas, dijo Steven. Tienes razón, concluyó Black. ¿Qué es exactamente lo que buscamos? Preguntó Alesio. El retrato de la trapa sueños, dijo Steven. ¿Será mejor dividirnos, no creen? Dijo Roger. Estoy de acuerdo, dijo Priscila. Si encuentran el retrato de una trapa sueños, no olviden dar un silbido, dijo Angie. Así que todos los chicos se dividieron por el templo para revisar las paredes y columnas que tenían retratos. Había retratos de muchos personajes del pueblo a través de los años, retratos sobre lugares en Pizca, deidades, esgen. Steven mencionaba que esos retratos se sentían vivos. Pero solo uno de ellos sería el único que los teletransportaría a todos a un lugar diferente. ¡Hey! Lo encontré, gritó Louis mientras alzaba su cabeza hacia uno de las paredes del lugar. Y todos corrían hacia su alrededor, es cierto, lo encontraste, dijo Steven. ¿Y ahora qué hacemos Steven? Preguntó Angie. Bueno, muchos se preguntarán qué hace este retrato. Este retrato los llevará 50 años atrás en Pizca, a 1962, muchos de sus padres ni siquiera habían nacido, otros quizás sí, otros eran niños, sus abuelos eran jóvenes. Sus tatarabuelos aún estaban vivos y el pueblo era muy pequeño, como una aldea, dijo Steven. ¿Sabes la ubicación exacta de Iwans? Preguntó Gavin. No, deberán buscarlo ustedes mismos. Yo solamente les daré la herramienta para que puedan acceder, solamente les pido por favor que cuando lleguen al lugar, vayan al mercado central y compren ropa de acuerdo a la época. Vestidos así causarán sospecha, jamás digan sus nombres, sus apellidos, si se encuentran con sus parientes, no les mencionen eso, podrían poner en peligro su existencia en esta época. Están listos para ir al 4 de abril de 1962, dijo Steven, y todos estuvieron de acuerdo. Y luego éste añadió, excelente, necesito que todos con su dedo índice toquen el retrato. Y luego procederé a hacer el ritual, dijo éste haciéndoles un ejemplo frente al retrato, una vez que toquen el retrato, yo usaré esto, comenzarán a sentir un cierto olor a piña, es un anarguile. Ella disparará un somnífero mágico, donde caerán a dormir en este lugar por un lapso de 30 minutos, es el tiempo que tienen para estar en 1962, y busquen al sabio. Y si les da tiempo, buscar a la silvanesia de niña, explicó éste, por eso le llaman el mundo pintado de los sueños, dijo Louis, es correcto. Mediante tus sueños viajas a lo que representan los retratos, ¿ahora si están listos? Preguntó Steven, y todos le contestaron con afirmación. Steven encendió el narguile y ésta comenzó a lanzar un humo por toda la habitación, los chicos ya habían tocado el retrato como él les había pedido. Y uno a uno comenzaron a acostarse en el suelo como si fueran pequeñas camas, y dentro de sus mentes, en sus sueños, estaban siendo transportados a 1962. Las luces se apagaron y después de unos minutos, todos los chicos aparecieron muy cerca del mercado central, pero en 1962. Gavin le dijo a Black que fuera él hacia la tienda de trajes a comprar la ropa para el resto, ya que él con su escopeta y sombrero se veía más a la moda de la época. Black soltó una palabrota ya que asimiló que Gavin le había dicho que se veía. Anticuado y con una moda de hace 50 años, el resto del grupo carcajeó, Angie, Priscilla y las chicas le dijeron que no le trajeran vestidos de cuellos de tortuga ni en aguas largas ya que los detestaban. Luego de unos minutos, Black volvió con toda la ropa de la época. Los chicos se cambiaron, a una ropa similar a vaqueros, trajes, sombreros, y comenzaron a caminar por el pizca de 1962, en el lugar las calles no eran de adoquín, habían muy pocas edificaciones. Los lugares a los lejos en los otros distritos no estaban, solamente la comisaría, el ayuntamiento, la torre Mackenzie, aún no había sido construida. Tras seguir caminando por el lugar, llegaron al parque central de Pizca, donde este tenía muy pocos árboles pero vislumbraba más el césped donde los caballos de las personas pastaban en este parque. Hacia un costado del parque se apreciaba el antiguo teatro de madera, y los antiguos edificios de la comisaría, y el ayuntamiento que también eran de madera. La construcción de la gran catedral ya había finalizado pero aún se apreciaba como la antigua gran catedral de madera, y lata de color rojo estaba frente a ella antes de ser demolida. Tras seguir caminando, miraron al horizonte, donde este se apreciaban con total visibilidad la casa del patriarca, encima de la colina, una vivienda de gran tamaño con tejado de color rojo, paredes blancas, una cruz que la acompañaba, y el azul de la montaña de la muerte a lo lejos que se apreciaba detrás de ésta. En 1962 no habían edificaciones altas como en el 2012 entonces se podía apreciar todo ese panorama. ¿Y si le preguntamos a la gente dónde podría estar el hogar de los Gardner? Así tal vez daríamos con la niña Silvanesia, preguntó Tony. Eso quedará para último, debemos buscar al sabio, se nos acaba el tiempo. Recuerda que Steven mencionó que solo tenemos media hora, dijo Angie. Angie, ¿no has entendido el secreto del mundo pintado de los sueños? Dijo, Louie, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Preguntó Angie. Cuando tomas una siesta, sientes que pasaron muchísimas horas y que es un nuevo día al despertar. Cuando sueñas por la noche, tu sueño termina cuando ya cumpliste el propósito del sueño. Por lo tanto, hasta que cumplamos el propósito aquí, el sueño acabará y volveremos al templo, y solo habrá pasado media hora, explicó Louie. Vaya, eso es cierto, tienes razón, dijo Angie. ¿De dónde sabes eso? Preguntó Gavin. Louie y yo leímos un libro sobre sueños en la biblioteca, dijo Marie Cross. Vayamos a Green Hills a ver qué podemos encontrar, dijo Priscilla. Buena idea, dijo Tony. Así que todos se dirigieron al Green Hills de 1962, un vecindario que en aquel momento no había crecido como lo que conocemos. Pocas viviendas y muchas zonas verdes en la colina, luego de un rato donde los chicos estaban desesperados, no sabían qué hacer o buscar, no tenían pistas, cuando de pronto apareció un sujeto alto. De piel oscura, canoso y barba, veo que no son de por acá, ¿buscan algo? Preguntó el señor. Am, buscamos a un Zav, a una familia de apellido Gardner, contestó Gavin. MJM, síganme. Creo que puedo ayudarles con eso, les comentaré dónde encontrar a esa familia, los invitaré a una taza de té, dijo el señor. Y todos procedieron a seguirlo hasta una vivienda muy elegante en Green Hills. Al llegar a la vivienda todos los chicos se sentaron en la sala de estar, tenía sillones muy cómodos de la época. El señor regresó de su cocina y sirvió una taza de té para cada uno, ¿quién es usted señor? Preguntó Gavin, permítanme presentarme, he estado esperándolos, muchas gracias por liberarme, soy Ewan's. El último sabio, dijo el señor con franqueza. ¿Qué? Gritó Gavin, Angie había dejado caer su taza de té. Y Tony y los demás por poco y se atragantaban cuando tomaron el primero sorbo y unas galletas de mantequilla que les había servido el amable señor. ¿De verdad? Preguntó Gavin, así es. Los he seguido desde que llegaron al pueblo, dijo Ewan's. ¿Gran sabio, que nos tiene para nosotros? Preguntó Angie. Primero, para hacerte sincera. Lo único que les ofrezco es el poder supremo de los sabios. A partir de este momento el poder de los sabios estará con ustedes, ya que en el momento que yo vuelva a la cámara de los sabios, todo ese poder será llevado hacia ustedes para que se preparan para la batalla final que será en unos meses. Dijo Ewan's. Yo quisiera preguntarle, ¿es posible que podamos eliminar a la Silvana de esta época que es una niña? Preguntó Priscila. Eso es imposible. Ella eliminó su existencia en esta época. Jamás la encontrarán. Ella sigue sus pasos. ¿Sabe qué hacen? Ella se preparó para este momento, dijo Ewan's. ¿Cuándo sabremos que ya tenemos el poder del que habla? Preguntó Bastian. Lo verán en su próxima batalla, dijo el sabio. No sé por qué. Presentía que el último sabio, no nos tendría mucha información, dijo Gavin decepcionado. Bueno. Nosotros los sabios jamás supimos de los chicos de OVLAT que estaban con vida. Ellos básicamente les dieron la información que necesitaban, en otras palabras. Me ahorraron trabajo a mí y ayudaron a armar el rompecabezas de los acertijos de Yerioguata, dijo Ewan's. ¿Entonces eso sería todo? ¿No hay más información? Preguntó Angélica. Ya ustedes lo tienen todo, solamente les falta pulir algunas cosas, entrenar, y terminar con algunos detalles para la batalla final, dijo Ewan's. ¿Qué clase de detalles? Preguntó Tony. Les queda acabar con algunos vasallos, por ejemplo, los guardianes de las torres de transmisión maligna, les diré que exactamente en septiembre, a finales. La magia maligna empezará a dispersarse por el pueblo, allí es donde deben atacar, sean fuertes, ustedes podrán acabar con las deidades oscuras y destruir esa transmisión, dijo Ewan's. ¿Qué otros vasallos quedan por allí? Preguntó Bastian, deben destruir el vasallo que cuida la gran catedral, el pontífice decapitado. Silvanesia lo colocó ahí ya que sabe que no puede hacerse con Omega y Belfemut. Pero si ustedes derrotan al pontífice, tendrían vía libre para explorar el templo de la gran catedral, dijo Ewan's. Todos estos meses se ha sentido mucha paz, en el colegio, el último enemigo fue el dragón rojo en el volcán de fuego, dijo Alesio. Así fue la última vez, pero estén listos. Dentro de poco comenzarán a notar los días grises, lluvias de nunca acabar, el clima estará más loco que de costumbre, las noches durarán más, ocurrirán fenómenos que nunca habrán visto, dijo Ewan's. ¿Se refiere a la ruina y devastación? Preguntó Roger. Así es, esta vez ella quiere empezar con eso en su reinado, como manera de que ustedes se sientan intimidados por el entorno. Pero sé que ustedes serán fuertes, dijo Ewan's. Eso no nos da miedo, gritó Adrián. Dentro de poco notarán que Silvanesia tendrá el poder total sobre todas las cosas de este lugar, dijo el sabio. ¿Qué hay del colegio? ¿Debemos seguir? Preguntó Mariah. La deserción nunca lleva a ningún lado. Cuando terminen lo que empezaron, sigan en el colegio. Así ustedes podrían idear un plan para atacarla desde adentro, dijo Ewan's juntando la yema de sus dedos. ¿Corremos peligro dentro del colegio? Preguntó Mariah. No necesariamente. Hay algunos cuantos vasallos dentro de él, que pronto los conocerán. Solamente estén preparados, son muy poderosos. Ella usará a sus mejores aliados para detenerlos a ustedes dentro del colegio, dijo el sabio. ¿Quiere decir qué? ¿Usará a las otras casas? Preguntó Naomi. Una en específico. Contestó el sabio. Ja. Lo sabía. Me recordó a aquel tonto de Reaper que quiere un duelo conmigo, dijo Bastian con molestia. Creo que ya tenemos todos los acertijos resueltos. Ya sabemos dónde ir en los próximos meses y cuáles serán nuestros objetivos, dijo Angie. Bueno, a partir de este día, de aquí en adelante hasta diciembre. Será de batalla tras batalla en búsqueda de la libertad, paz y justicia para nosotros, dijo Black. Es correcto jóvenes héroes, les deseo mucha suerte, ya me tengo que ir. Volveré a la cámara para que ustedes reciban sus poderes supremos, concluyó Evans, y así el sabio Evans se disipó y volvió a la cámara. Por su parte, el grupo de chicos al terminar la conversación con él, comenzaron a sentir mucho sueño, y cada uno se durmió en los sillones donde estaban sentados. Todo se puso oscuro y nuevamente en unos minutos aparecieron en el templo del mundo pintado de los sueños de Euphreys. Donde Steven les había dejado una nota que había vuelto al condado de Maseig con sus amigos, y les deseaba mucha suerte en la batalla final. Al volver al templo, Mariah activó un farol para volver desde allí hasta él. Y cuando volvieron, le comentaron a Emily, Chaka, Alvar, y Katie lo que habían descubierto en el pasado, así que subieron hacia la terraza, para continuar la conversación. Mientras miraban el atardecer en el horizonte, allí, un resplandor blanco estaba encima de ellos, la voz de la sabia Diana les hablaba. ¡Felicitaciones jóvenes héroes! Han liberado a todos los sabios de la Cámara de los Sabios. Levanten sus manos hacia el cielo y reciban este inigualable y supremo poder de los sabios como ayuda para su batalla final en unos meses, dijo la voz. Así que todos levantaron las manos y el destello de luz en el cielo comenzó a dividirse en rayos de colores, y se fue impregnando en cada una de las manos de los héroes que estaban allí. Luego de un rato, llegó Alex corriendo hacia la terraza, chicos chicos, tiene que ver esto, vengan a la sala común, y todos corrieron siguiendo a Alex. Y en el televisor de la sala en las noticas estaban dando una importante noticia, donde se mostraba silvanesia en la azotea del ayuntamiento, y la reportera mencionaba. Muy buenas tardes a todos los que nos ven esta tarde, estamos desde el ayuntamiento de Pizca, donde en este momento, es juramentada y designada como nueva alcaldesa, patriarca. Jefa de la comisaría a la directora del colegio Roda Silvana Gardner. Ella se hará cargo de estos cuatro lugares tan importantes en nuestro pueblo gracias a su excelente labor en el colegio, mencionaba la reportera. Para mí es un gran honor, que los miembros de los consejos de la Gran Catedral, de la comisaría y del ayuntamiento, hayan tomado esta decisión, de confiarme el poder absoluto de las decisiones que suceden en este pueblo. Habitantes de Pizca, conmigo, les prometo que jamás volverán a ocurrir tragedias, como las que han querido hacer el grupo rebelde del primer pecado, que nos han atacado desde hace seis años. Confíen en mí y le devolveré la paz a este lugar, juntos, venceremos contra esos rebeldes, necesito de su apoyo, el día 15 de mayo, durante todo el día. Los invito al gran desfile desde el parque de atracciones hasta el ayuntamiento, donde será la ceremonia donde todos celebramos este logro. No olviden llevar sus recipientes para que tomen del líquido sagrado de la Gran Catedral, y se hará oficial el acto de la nueva reina de Pizca. Como así me he proclamado en este día, mencionó Silvanesia en la televisión. Tras ver esa noticia, los chicos apagaron el televisor y sabían que otra de las predicciones de los sabios se estaba cumpliendo. Silvanesia había obtenido el poder absoluto del pueblo llegando a tomar todos los poderes que confieren al pueblo. Chicos, debemos boicotear ese desfile o festival, dijo Gavin. Pero cómo, preguntó Roger, usaremos nuestras capuchas, el desfile será todo el día, debemos idear un plan, Black, Angie, ayúdenme. Debemos evitar que más personas sean lavadas de su cerebro ese día. Dijo Gavin, ¿pero qué tienes en mente para ese día?, preguntó Angie, infiltrarnos en el desfile, en varios equipos. Usar parálisis, dormir, a todas las personas posibles en el desfile para que no escuchen en el discurso, si escucharon el mensaje, ella habló del líquido sagrado. La princesa de Astorias nos había comentado de eso, debemos purificar esa agua, y evitar que la gente la tome. Ese día por la noche, iremos a la gran catedral. Buscaremos a ese vasallo del pontífice decapitado y acabaremos con él, dijo Gavin, y todos se prepararían para visitar la gran catedral el próximo mes.